Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Encuentros EH de Leraldi. Así como pueden ver, tenemos un par de invitados que están causando conmoción en redes sociales desde hace unos días por el lanzamiento de Sin Despertar, una nueva versión de su éxito, que cumple 11 años en la memoria. No, más, 15 años. ¿Cuántos cumple? 16 años. 16. ¿Qué están Tomás y Nicole de Kudai? Bienvenidos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el apoyo que siempre han tenido con nosotros, con Kudai, así que estamos más que felices de contarles todas las cosas nuevas que estamos haciendo. Qué bien, qué bien, ¿no? El placer es todo nuestro de tenerlos aquí. Y bueno, empecemos de una. ¿Cómo sintieron a la gente desde el primer momento en el que sale esta nueva versión de Sin Despertar y las redes sociales estallaron, fueron virales un montón de días y donde no se dejaba hablar más del tema? Bueno, bueno, como tú, como lo conversábamos anteriormente, nosotros nos reencontramos y nuestro regreso fue hace tres años atrás. Lanzamos un disco que se llamaba Labarinto, donde pudimos experimentar y crear canciones inéditas y fue un proceso muy entretenido, muy lindo. Pero, pero, posterior a eso, ya veníamos más o menos planeando que este 2020, que ya cumplimos 20 años y estamos celebrando nuestro aniversario desde que se creó la banda con Xiao, entonces veníamos pensando en hacer este regreso con una canción que es emblemática, una canción con la que nos hicimos conocidos en Chile y en Latinoamérica, así que decidimos sacar como primer single Este Sin Despertar y la verdad es que la gente fue algo asombroso porque fue un fenómeno, fenómeno, muy parecido a lo que nos pasó la primera vez que sacamos esta canción, así que fue muy emocionante, o sea, así lleno de visitas y el videoclip de verdad que fue algo muy simple, muy sencillo, era en modo cuarentena, cada uno solito, primera vez que grabamos solos, todos separados, así que estábamos un poco asustados de lo que, cómo iba a ser la recepción, pero ya estamos en las cinco millones de visitas, así que más que felices con todo esto, y bueno, hemos estado ahí subiendo cosas para celebrar, hay filtro, muy divertido todo, cada uno subiendo sus fotos del 2004 con sus looks ahí emo, bien oscuro y bien rebelde, y el reencuentro con la gente ha sido increíble, de verdad que estamos más que emocionados y estamos con toda la fuerza para esta vuelta. ¡Qué bien! Y no, que así como lo mencioné Marito, ustedes se volvieron casi que un referente del movimiento emo en Latinoamérica, que mientras Estados Unidos seguía muy fuerte, pues acá, acá migró también, y ustedes se volvieron esa cara muy prominente de lo que fue todo ese movimiento, y que al final del día, nominación al Grammy Latino, premios MTV, o sea, no fue cualquier cosa, realmente, Viña del Mar, que es un monstruo, lograron muchísimas cosas en ese primer periodo de actividad que tuvieron. Sí, para nosotros siempre fue un orgullo el que toda la gente se sintiera tan identificada con nuestros looks y con nuestros mensajes, y que quisieran también ser parte de aquello, vistiendo de esa forma y escuchando tanto la música de Kudai, la verdad que en toda Latinoamérica siempre se sintió ese amor y esa conexión inmediata con cada uno de los temas, apenas salían los videoclips, empezaban a llegar miles de millones de mensajes diciendo, oye, me siento tan identificado, esta es mi historia, yo quiero escuchar esto para poder sanar estas cosas que me tienen aquí atrapado, o qué sé yo. Así que, nada, muy contentos del revuelo, como decimos, de este Sin Despertar 2020, y esperamos que también la gente esté atenta, porque vamos a seguir sacando muchas más reversiones este año, y más sorpresas musicales para el próximo. ¡Wow! Muy bien, qué bueno saber eso, que en esta no es la única canción que los fans van a poder tener como en una nueva versión. Y bueno, ¿en qué momento deciden ustedes que va a ser Sin Despertar la que van a lanzar este año, y como la primera cara de esa celebración de los 20 años desde que son un grupo? Lo habíamos decidido desde un principio, porque como te decía anteriormente, es nuestra primera canción, nuestra carta de presentación. Con esta canción nos hicimos conocidos acá en Chile, y yo creo que, sí, a cualquier persona que le hables de Kudai, la primera canción que se le viene a la mente es esa, y sobre todo en los shows, cuando estábamos, no sé, o sea, tenemos muchísimas canciones conocidas, pero sonaba el Sin Despertar, y ya, o sea, en el lugar en que si estuvieras, era un revuelo, así que dijimos, bueno, no podemos partir con otra que no sea esta, además es una canción que nos trae mucha alegría, es muy positiva, habla de una primera vez, de una forma tan, de tanta ilusión, y nosotros queríamos también ahora, ya después de 16 años, darle otro significado, buscarle ahí otra vueltita, y bueno, acá en Chile ha estado pasando mucho revuelo social, así que es un despertar también, como lo decimos. Claro, ¿no? Y que es muy bonito escuchar que las voces femeninas en esta nueva versión tienen más protagonismo que en la versión original también, ¿no? Sí, que hicimos ahí, igual de todas formas, la canción, si tú la escuchas, es como que siempre va a tener sus raíces, de hecho, la segunda reversión la hicimos también con Gustavo Pinochet, que es el compositor, y agregamos ahí personas que son más millennials, que pusieron un sonido más fresco, Diego Ramírez, Pepe Alfaro, y mucha gente que es parte de este equipo, así que yo creo que quedó súper bien la canción, y está con un sonido ahí bien refrescante. Claro, ¿no? Y el video, a pesar de que ahorita, como comentaba, fue en cuarentena, creo que el mensaje y esa nostalgia la vive a través de los álbumes que están ahí mirando fotos y como recortes de noticias de su momento, y creo que también eso conectó mucho con los fans desde la primera vez que vieron este nuevo video. Sí, es que además que, por ejemplo, ese álbum, es un álbum que juntó mi mamá, entonces como que de verdad es algo que de verdad se juntó, de verdad, habían hasta servilletas con mensajes de fans, así que como que abrir eso fue como abrir un poco la historia, del recorrido, o sea, hasta teníamos, tengo guardada tarjetas de hoteles, o sea, conciertos a los que fuimos, regalitos que nos hacían, así que en el video se ve muy reflejado eso, las risas de nuestro look antiguo, la metamorfosis que tuvimos cada uno, así que yo creo que a la gente le gustó mucho, y claro, el video lo grabamos en una etapa de cuarentena, así que por primera vez cada uno estuvo solito grabando, pero imaginándonos como si la estuviéramos cantando todos juntos, y siempre con ese mensaje positivo y lo que nos evoca el sin despertar. Claro, oigan, y bueno, el año pasado volvieron con disco, con laberinto, y bueno, cuéntenos ya que ha pasado, que pasó esa etapa y que fue un primer acercamiento nuevamente a sus fans, ¿cómo lo sintieron y cómo lo reciben hoy? Claro, esa fue una primera etapa bastante especial para nosotros, porque fue un primer reencuentro en el cual también supimos aprender a trabajar como equipo en otros ámbitos que antes no teníamos el training, digamos, en cómo es trabajar en equipo y cómo ser un grupo que lleva todas sus misiones y todas las decisiones que tiene que hacer como banda, desde el corazón de Kudai, como decimos, así que empezó hermosamente esta nueva etapa con este disco que es Laberinto, experimentando en nuevos sonidos electrónicos, con Diego Ramírez, con Gus también, con Pepe Alfaro también, que nos ayudó mucho con todas las bases, así que ha sido una etapa... Ale, mirando, también nos estuvo ayudando ahí con el disco de Laberinto, lo grabamos en Argentina, de hecho, estábamos muy contentos porque otro de nuestros discos también sobrevive, lo grabamos allá y la verdad es que es una experiencia increíble estar en contacto con artistas tan connotados, así que fue ahí un experimento porque también si tú lo escuchas, tienes sonidos muy antiguos, así como una guitarra, muy acústico, pero también encuentras algo bien refrescante, así medio electrónico, alternativo, podría ser, no sé. Queríamos jugar sin miedo, o sea, la verdad es que no tenemos miedo a equivocarnos, o tal vez que no, no sé, a probar cosas nuevas ahora, no hay tantos prejuicios como antes, así que ese disco es un poco un experimento de todas las ganas que teníamos de volver, de tratar de poner todo ahí. Así que fue una experiencia súper bonita. Claro, bueno, eso fue el regreso musical, pero realmente ustedes en ese break largo que tuvieron, continuaban conversando, ¿no? Como amigos, hermanos, yo creo. Había contacto, poco, poco, pero hubo poco. Sí, había contacto, pero sí. O sea, entre algunos, el Tomás era el que siempre estaba ahí hablándole a todos, el que nunca se quiso salir de Kudai, decía, no, 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 tenemos que seguir con la música. Y en realidad, a nosotros, en mi caso, yo tuve la oportunidad de estudiar diseño, de hacer algo que de verdad también tenía muchas ganas de hacer, que tenía pendiente de desarrollar esa parte creativa. Yo creo que fue un tiempo importante para la realización personal de cada uno, y 100% todo pasa por algo. Pero jamás pensamos que íbamos a estar acá de nuevo todos juntos, y la vida nos puso esta segunda oportunidad, así que la estamos aprovechando con todo. Claro. Máximo. Tomás, ¿tú qué hiciste en ese break? Porque, bueno, Nicol, hay conversa que estudió diseño y otras cosas, pero ¿tú qué hiciste en todos estos años de break? Varias cosas. Me puse a tocar música electrónica, también estudié algo de composición, algo de percusión ahí en la Escuela Moderna aquí en Chile. Hice muchas cosas, también me puse a trabajar como técnico y como roadie de bandas de los Son del Valle aquí en Chile, que son una banda de rap huachaca, como dicen, muy buena. Muchas cosas. Ha sido una etapa muy creativa y de crecimiento personal, y también de reentender y resignificar muchas letras de Kudai, que en algún momento yo estaba un poco reacio a seguir cantando, por el mensaje supuestamente, según yo, en ese momento oscuro que tenía, pero luego le di la vuelta y entiendo que uno tiene que drenar todas estas cosas a través de la música y es lo que hemos estado haciendo a modo de mantra con cada una de las canciones de Kudai, cada vez que nos subimos al escenario, así que es una etapa muy nueva y de entender las cosas del pasado de otra manera y se ha hecho muy entretenido todo. Qué bien. Y bueno, y Bárbara y Pablo, ¿en qué saben, en qué anduvieron en ese tiempo? Sí. Pablo es community manager y estuvo muy metido también en la música siempre, con sus bandas, haciendo ahí de todo, siempre en el rubro. Y Bárbara estudió cirujana dentista y ahora de hecho está ahí full trabajando porque ella es muy responsable, yo decía siempre que a veces que era un poco más cuadrada que todos nosotros y somos muy dispersos. Pero no, todos aprovechamos muchísimo el tiempo en cosas personales y cuando ya en un momento como que lo hicimos, nació de una forma natural las ganas de volver. De hecho, cuando Tomás llega con esta idea y Pablo después la concreta un poco más con el show o como con una idea ya más formal, fue como obvio, obvio que lo tenemos que hacer y además un agradecimiento a toda la gente que nos escribió. O sea, estuvimos, en mi caso, 10 años, ellos 7 años ausentes en la música y todo ese tiempo nos seguían escribiendo de, y sobre todo a Colombia, muchísimo. O sea, la gente es demasiado cariñosa y sentíamos que, ¿por qué no darle otra oportunidad? Y ¿por qué no hacerlo con todas las ganas que lo hemos hecho siempre? Así que ahí nos ha ido de nuevo la idea. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Y bueno, que al menos ustedes dos y Pablo, supongo yo que como estuvieron muy afín con las artes, en este regreso, pues están aplicando todo eso que aprendieron en esos años, ¿no? Por supuesto, estamos aplicando todo tipo de conocimientos melódicos, armónicos, de todo tipo de ideas musicales referentes. Y claro, hemos sido mucho más partícipes a la hora de componer y a la hora de armar melodías vocales. Eso también siempre lo hemos hecho en Kudai, siempre fue nuestra parte más creativa, el poner las segundas voces que se nos ocurrían en vivo y luego cantarlas así en los DVDs o cosas que sacábamos después. Pero sí, estamos mucho más involucrados a la hora de la creación. ¡Qué bien! Y bueno, ¡qué bien! Ahí estaban conversando de unas nuevas versiones, de clásicos de ustedes, pero ¿música inédita están escribiendo, están trabajando en eso también? O sea, estamos en constante creación. Sí, o sea, más que nada este año lo queremos celebrar con las reversiones porque son nuestro aniversario número 20, pero la idea es seguir sacando música nueva, el 2021 queremos que se venga con todo, estar viajando ahí por Latinoamérica y reencontrarnos con esos lugares que no hemos vuelto a visitar porque nosotros fuimos mucho a México hace un tiempo atrás, Ecuador, Perú, pero Colombia lo teníamos demasiado pendiente, teníamos un show que no pudimos realizar porque fue un tema de organización, no se pudo hacer y quedamos con todas esas ganas. Así que apenas termine la cuarentena, el 2021, seguro vamos a estar ahí juntos nuevamente. Muy bien, hombre, Colombia los espera, por supuesto. Y ya por último, ¿qué están escuchando cada uno en esta cuarentena, por ejemplo? Ay, en mi caso yo de todo. O sea, sobre todo música del recuerdo, porque me ha pasado mucho que... Me he puesto muy nostálgica con todo este ruelo de Kudai, entonces empecé a escuchar la música que escuchaba en esa época y antes, no sé, Michael Jackson, imagínate, así como que ahora lo amo nuevamente, así como, no sé, y grupos de todo tipo, Nirvana, no sé, de todo. En realidad como que se ha abierto de nuevo el tema de recordar. O sea, a mí por lo menos me ha pasado mucho que las canciones me traen recuerdos y eso es como que entretenido. Tomás, ¿y tú? Yo estaba escuchando harto James Blake, no sé si conocen, es un inglés buenísimo que hace música, una fusión electrónica con... Bueno, ahí tiene muchos estilos bien combinados que me encanta como produce música y por eso también lo estoy imitando un poco aquí con mi... Hay que usar las referencias siempre. Sí, siempre. Y también creando mucho, haciendo mucha música propia, música electrónica, yo estoy experimentando mucho en eso, con mi banda también que se llama Inear. Armó ahí su estudio en la pieza, ya la tiene colapsada de cosas. Sí, si pueden ver aquí, está todo lleno de instrumentitos y cositas. Muy entretenido. Oigan, muchísimas gracias por tomarse un ratito hoy para hablar con nosotros. Qué bueno tenerlos de regreso y que haya sido tan bien recibido el regreso de Kudai que definitivamente en ese momento marcaron un hito en la historia de muchísima gente y qué bueno, qué bueno verlos ya en otra faceta, más adultos, más maduros, con las mismas canciones pero en diferentes versiones. Claro, de una perspectiva mucho más adulta. Muchas gracias, Willy. Te pasaste con la entrevista. Sí, de verdad, a toda la gente que nos manda mensajitos desde allá. Gracias, de verdad, por todo el apoyo, por seguir acompañándonos en este proceso y nos esperamos estar viendo ahí el 2021. En vivo, ahí en vivo e indirecto cuando se pueda. Sí, y sigan nuestras redes sociales, Kudai Oficial con DOEF, porque ahí estamos mostrando todas las noticias y novedades que vamos sacando, nuestra música en todas las plataformas digitales, así que para que la puedan escuchar, nuestra nueva versión sin despertar. Señoras, ahí los tienen Tomás y Nicole de Kudai en Encuentros EH del Heraldo. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias de nuevo. Un besito, gracias. Gracias a ti, Willy. Gracias a Leraldo. Gracias a ti también.